BAMBO BAMBO CHAPA DOGGY STAR NO TE CANSE Y QUE FUE? Y QUE FUE? NO HICISTE NA CON TANTA CHAPA VA A HACERLE RANKY TITAN KING KANG Y QUE FUE? NO HICISTE NA CON TANTA CHAPA VA A HACERLE RANKY TITAN KING KANG BAMBO CHAPA DOGGY STAR NO TE CANSE NO TE CANSE TU DICHE LA LIGA LA MATA MUÑO ES QUE METIRTE A LA PATA DEJA ESE PAQUETE 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 SI A TI TE GANASTA LA YATA TU QUE MÁ ALCOR LA TIPA SE TRANCO PARECE QUE LE FALTA SEITE ESE MOTOR Y QUE FUE? Y QUE FUE? NO HICISTE NA CON TANTA CHAPA VA A HACERLE RANKY TITAN KING KANG Y QUE FUE? Y QUE FUE? NO HICISTE NA NO HICISTE NA CON TANTA CHAPA VA A HACERLE RANKY TITAN KING KANG